Hola, mi nombre es Hampton Smith y esta es mi rutina durante la cuarentena. Me despierto todos los días a las ocho de la mañana, pero no salgo de la cama hasta las ocho y media. Antes de prepararme para el día, debo tomar un café. Bebo mi café solo. No me gusta la leche y no me gusta el azúcar. Y quiero mi café tan caliente como el sol. También como un deseo muy pequeño con mi café. Generalmente una galleta o granola con yogur. Antes de la cuarentena, después de tomar mi café y duchaba, me cipiaba los dientes, me acetaba la cara y me vestía. Y ahora, durante la cuarentena, solo uso mi pijama todo el día. Por lo general, un suéter comodo y pantalones cortos. Después del café, es hora de ponerse a trabajar. Soy un estudiante de doctorado en Historia del Arte, así que leo, escribo y hago Zoom mucho durante la cuarentena. El martes, por ejemplo, tengo clase de Historia desde las nueve de la mañana hasta las doce de la tarde. Después de clase, tomo más café y el almazón. Normalmente tomo ensalada con pollo o frijoles y arroz. Luego, tengo que prepararme e ir a la clase de español. Después de español, estoy tan, tan cansado de mi computadora. Normalmente salgo a caminar. Y voy al gimnasio. En el gimnasio, corro y levanto pesas. Pero entonces, es de noche. Tengo que ir a casa a preparar la cena. Después de la cena, tengo que leer y escribir mucho para mi tallera. En mi doctorado, leo mucho más que en la universidad. Cuando termino mi tallera, me voy a dormir.